¿Desearíais la anulación de la maldición? Id al bosque y traedme una vaca blanca como la leche. Estas habichuelas son mágicas. Una capa roja como la sangre. ¡Ay, cielos! Siento escalofríos. El pelo amarillo como el maíz. La zapatilla pura como el oro. ¡Id al bosque! Buenos días, señor lobo. ¿Y qué llevas en esa cesta? Tengo que encontrar a esa chica. Todo tendrá un final feliz. No siempre. ¿Príncipes castillos? ¿Entonces por qué huías? No es lo que me esperaba. No debí desviarme del camino. ¿Por tu culpa hay un gigante entre nosotros? No son mis deseos. Son los vuestros. Tenemos una oportunidad. No lo ves. Si queremos salir de esta, tenemos que mantenernos unidos. Si me amas, ¿por qué me has sido infiel? Me criaron para ser encantador, no sincero. No soy bendito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video